Estamos con Felipe Moreno Romero, el presidente del Real Murcia, y dueño a escasas horas de ese partido frente al Eldense, el último de la temporada, con escasas opciones del Real Murcia, solo un 11%. Felipe Moreno, presidente, dueño. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. 11% solo, presidente. Casi imposible. Con eso no sobra. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Sí. Con el 11% no sobra. Y si hubiese un 1, también me conformaría. ¿Sí? Sí, si tenemos un 11, mejor. Pero vamos. El equipo lleva una victoria en los últimos 6 en casa, solo. Pero bueno, han sido un poco circunstanciales. El equipo lo ha hecho muy bien. Y bueno, hay partidos que, por lo que sea, como el último del Castellón, es un penalti tonto, pero esas cosas normalmente pasan en el fútbol. ¿Sabes? Y nada, hay que confiar en ellos. Yo estoy convencido de que nos metemos, de que ganamos, nos metemos y que nos van a devolver lo que últimamente nos han quitado. Apela un poco a lo que es el karma, ¿no? A lo que se ha merecido el equipo durante el año y que, sin embargo, bueno, pues no ha recibido. Es lo mismo que te acabo de comentar, ¿no? Que yo pienso que en el fútbol se devuelven muchas cosas de las que pasan. Y yo pienso que, para ser justos, ya que hasta ahora ha habido situaciones que han sido injustas, pues pienso que nos van a favorecer y que lo vamos a hacer muy bien y que vamos a aprender. Hay dos rutas para conseguirlo, aparte de ganar, aquí sí o sí, hay que esperar el resultado de Vilo Groñés, que tiene que ganar, o bien el de la Real Sociedad contra el Castellón. ¿En cuál confía más el presidente? Pues yo, en principio, en los dos. Pero que sepamos que hace siete días solo teníamos una, ahora tenemos dos. Entonces, pienso que hemos mejorado el 50%. Si teníamos el 50%, ahora tenemos el doble, ahora tenemos el 100%. Entonces, estoy convencido de que, vamos, estoy convencido de que van a ganar los dos y que vamos a meternos y, ya te he dicho, no tengo otra cosa en mi cabeza que no sea ir a por el ascenso y, mientras haya una posibilidad, tenemos que ir a por ello. ¿Qué va a dar el empate, lo malo, a la Real Sociedad VI y al Castellón? Sí, sí, pero bueno, también, ellos darán sus números y, como no tienen claro cómo va a quedar el deportivo y nadie se quiere enfrentar a él, a nosotros está seguro que nos daría lo mismo. Pero bueno, ellos quieren evitar el deportivo y, como no está garantizado, como imagino, que irán a ganar, ¿sabes? Digo yo. Entonces, pues es la circunstancia. Como está empatado con el, con este, con el Castilla, pues bueno, no sé, pero a mí eso me da igual. Yo estoy convencido de que vamos a entrar y las cuentas me da igual. Y por la otra ruta, lo malo es que el Logroñez no se juega nada, está defendido. Bueno, sí, tampoco se lo jugaba el Elche en los dos últimos partidos. Y mira, esas cosas pasan, ¿no? El jugador saca su orgullo y, bueno, pues saca su orgullo y ya está, y gana los partidos, ¿no? Muchas veces, pues bueno, si va a salir una mala temporada, pues bueno, pues no quieren, como te diría yo, no se quieren despedir con una mala imagen. Y nada, ya estoy convencido de que esto va a salir, ya te lo digo yo, Juan. ¿Estarías a favor, presidente, de que fueran legales las primas a terceros por victoria? Hombre, la verdad, no sé, yo lo que no me gusta nunca es pensar en cosas fuera de la ley. Pero si eso está dentro de la ley, pues nada, que se prime por ganar o que se ayude por ganar, es un incentivo más, ¿no? Pero yo no creo que sea necesario, yo creo en la profesionalidad de los futbolistas, que cada día son más profesionales y nada, pero vamos, que si no es legal, o sea, si no es legal, por supuesto, no quiero ni hablar de ello. Que puede ser alegal o legal, pues bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. Yo solo estoy convencido de lo nuestro, de nosotros y que vamos para adelante y que lo sacamos seguro. Al final, al principio de semana el presidente se empeñó en llenar esto, pocos creían en eso y está a punto de conseguirlo. Pues sí, lo último que se nos ha ocurrido ya has visto, aquel fondo se quedaba un poco desangelado, se han vendido esta noche mil y estamos ya, pues casi en 24.000 en total. Y bueno, yo confío que a lo largo del día, hasta las 10 de la noche que hemos hecho esa promoción, pienso que va a salir muy bien y va a ser un día precioso, todo el campo rojo, moviendo las bufandas y vamos a por todas. Va a ser histórico, ya te aseguro yo que esto va a ser histórico lo de mañana. ¿Lo has visualizado, Felipe? Sí, sí, está clarísimo. Ya le he dicho a gente que ha llegado a mí que vayan preparando los vídeos para grabar. Sí, va a ser muy bonito cuando todo el campo gire las bufandas y va a ser precioso, ya lo verás. Mucha gente cestiga. Va a ser una grandísima fiesta. Mucha gente cestiga. Yo recuerdo que el lunes también he estado como mucha gente, sin mucha fe, pero es cierto que solo estás convenciendo a casi todo el mundo. Pero es que yo pienso que es lo normal. Si no creo yo, ¿quién va a creer? Y estoy convencido de que vamos a salir a sacarlo bien, vamos a salir adelante y que lo vamos a conseguir y que lo vamos a pasar muy bien. Y luego todo esto será una anécdota, pero estoy convencido de que lo sacamos. ¿Hay alguna sorpresa más de aquí hasta la hora del partido? No, bueno, la verdad que el personal tan impresionante de marketing y comunicación, todo el mundo estamos aportando ideas. No sé si haremos alguna cosa más, pero yo pienso que los 30.000 los vamos a tener garantizados y mi sueño sería poner el cartel de medilletes como los toros. No hay entradas. Estás a golpe de 6.000. Más o menos, sí. No, pero hoy va a apretar fuerte. Es que mañana es casi todo el día entero. Mañana tenemos todo el día para ir vendiendo entradas, ¿no? Y nada, yo estoy convencido de que va a ser histórico. Además, en un momento, ahora sí, de rotunda unidad en todo el murcianismo. Pues sí, la verdad que estamos todos en una piña, todos, yo te digo, personal, cuerpo técnico, incluso la Federación de Peñas, como has visto los comunicados que vamos mandando. Ahora en un rato me darán también capitanes y los jugadores su comunicado y su carta, ¿sabes? Yo la mandaré. Y nada, y es que es lo que se trata, porque esto es muy difícil. Si la vida en general es difícil en una empresa, pues imagínate en el fútbol, que depende de tantos condicionantes. Aquí o nos alineamos todos o esto no sale. Aquí esto no sale, que esto es muy difícil. Si en la vida hay que alinear tres cosas para que te salga algo, vale, pero en el fútbol tienes que alinear diez, ¿sabes? Y entonces no puede haber fisura y tenemos que estar todos a una. Pues, presidente, vamos a hacer una cosa, si le parece. ¿Qué vamos para hablar cuando termine la temporada? Por supuesto. Que será dentro de... El 25 de junio estamos con el autobús de Escapotales por la Gran Vía. Y el día 26 me voy a África, por cierto. Ah, sí. He retrasado un día, pero pues tengo que seguir con mis trabajos y mis cosas y encontrar futuros talentos para traerlos aquí a nuestro Real Murcia. Porque quiere claro que yo todo lo que me muevo es para el Real Murcia. Yo para mí no necesito esas cosas. Entonces, todo lo que encuentre y todo lo que mueva y todos los fichajes que nos ayuden y gente que nos va a ayudar, mucha gente, es para el Real Murcia. Y salir lo antes posible de todo lo que hay, de todas las cosas que hay, ya sabéis, administraciones, concursos, líos, historias, para que solo podamos hablar y centrarnos en el fútbol. Esta semana se lo toca a eso. Convencimiento absoluto, presidente. Nos vemos el 25. Nos vamos a ver el 25. Nos vamos a ir viendo antes, pero el 25 también. Por una entrevista. Y lo que digo, hago un llamamiento a toda la región, que aquí nos tenéis, que por trabajo no va a quedar. Y pido, por favor, que nos apoyéis, que nos acompañéis, que vengáis al partido de mañana. Mañana es un ensayo del play-off y nos tiene que salir bien. Es lo que pido, que contar con todos vosotros. Un saludo, un fuerte abrazo y que tengáis un buenísimo día y mañana mejor. Muchas gracias, presidente. De nada. Mucha suerte.